Bienvenidos a su espacio Controlando la Mañana. Agradecido de contar con su fiel sintonía. Estamos con ustedes cada día, de lunes a viernes, de 10 a 12 del mediodía por Sumundo TV. Estamos en los canales 101 y en el 1101 en High Definition de Claro, en canal 20 de Telecable Dominicano, canal 46 de Wim Telecom. Estamos en más de 60 sistemas de cable en toda la geografía nacional. Pero también, gracias a la magia del satélite EUTEL, estamos en Estados Unidos y en todo el continente americano. Llegamos al país y a todo el mundo. Agradecido siempre de su fiel sintonía. Recuerden que también pueden seguirnos a través de las redes sociales como arroba sumundo tv en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Pero también pueden ir a nuestro canal de YouTube, Sumundo TV. Entra en nuestro canal, dele a la campanita, suscríbase, para que desde allí pueda disfrutar también de la exquisita programación que en Sumundo TV hacemos con mucha dedicación para todos ustedes. Pero también, si no está en casa, puede sintonizar este y toda la programación de Sumundo TV visitando nuestro portal web sumundotv.com. Pero también puede ir a su tienda de aplicaciones en su Android o en su iOS y busca Sumundo TV y puede descargar totalmente gratis nuestra aplicación y ver nuestra transmisión totalmente en vivo, controlando la mañana. Así inicia nuestro espacio. El profesor William Correa viene de camino. Al parecer, los tapores, por las tantas lluvias que hemos recibido en estos días y las inundaciones que ha causado en algunas de las calles del Gran Santo Domingo han impedido el desplazamiento normal de las personas, por lo que hemos visto que desde temprana hora de la mañana hemos estado enfrentando una serie de entaponamiento y congestionaciones en las principales avenidas y calles de este Distrito Nacional y del Gran Santo Domingo. Hoy es Día Mundial de la Tiroides y vamos a compartir esta y otras efemérides que se celebran y se conmemoran en el día de hoy, empezando con esta Día Mundial de la Tiroides que se celebra para concienciar a las personas acerca de la importancia del funcionamiento de esta glándula en el organismo y su impacto sobre la salud. Una enfermedad que hemos visto el tema de las tiroides como ha ido en aumento muchos casos de esta y sabemos que la tiroides a veces provoca una serie de descontrol hormonal que en algunos casos ocasiona que las personas tengan sobrepeso y en otros casos es al invés, vemos muchas personas que repercuten el tema de la tiroides con unos niveles de anemia, de enflaquecimiento y otros y en este Día Mundial de la Tiroides apostamos a que el sistema de salud de la República Dominicana pueda darle más seguimiento al tema de la tiroides y acompañar y dotar de las medicaciones de lugar a todas las personas que padecen de este gran mal. Pero también hoy un día muy interesante, hoy es el Día de África que fue decretado con el objetivo de dar a conocer las necesidades que siguen enfrentando todos los países del continente africano, asimismo reivindicar todos los avances socioeconómicos que han alcanzado incluyendo su liberación del colonialismo. Sabemos que África es el continente más pobre del mundo, un continente cuya gran parte de su territorio cuentan con importantes tesoros, el diamante por ejemplo, pero que lamentablemente no han contado o no han contado los países del África con gobiernos y con un desarrollo socioeconómico que le permita resurgir, que le permita crecer, que le permita desarrollarse. Esperemos que en el devenir de los años pueda compactarse todos los países del África y que puedan desarrollarse y crecer sus economías. Sabemos que el desarrollo de este lado del mundo, de este lado de nuestra región, dependió en su momento de una manera muy importante de África. Sabemos que en materia de colonización existió la tasa de negros, donde la trata de negros, donde venían grandes embarcaciones con negros que traían incondiciones de esclavos y que durante todo este proceso se dio una muy interesante mezcla. Por eso usted que está viéndonos en pantalla ve este colorcito que tiene este moreno que le está hablando y es fruto de esa mezcla que se dio con el tema de la presencia negrera en la República Dominicana, en ese momento la isla hispañola. Y así muchos otros países que contaron con ese mezclaje de razas por los tiempos de colonización donde la presencia de la trata de negros y de negros africanos que venían en condición de esclavos pues permitió ser mulato que tenemos hoy que predomina en la República Dominicana pero que también nos acompaña esta historia también de un enriquecimiento cultural bastante importante. Hoy también vamos a compartirle a ustedes qué ocurrió un día como hoy, pero del año 1983. Un día como hoy se estrena la famosa película Star Wars Episodio 6, El Retorno del Jedi. Una película bastante taquillera que llenó las salas de cine en todo el mundo. Pero también un día como hoy, pero del año 1908, se inaugura el Teatro Colón en la ciudad de Buenos Aires. Este es catalogado como el mejor teatro de ópera del mundo. Ahí estamos viendo en pantalla el Teatro Colón, toda una obra arquitectónica digna de admirar y que representa, repito, el mejor teatro de ópera del mundo. Ya arribando a los ciento y pico de años, este teatro lo vemos ahí bien paradito, en cuyo interior se han desarrollado las más importantes obras de teatro. Bueno, pasando aquí, nuestro señor director, cuando vengamos de la pausa, en unos minutos, vamos a tener un súper invitado con quien vamos a estar hablando de la famosa inteligencia artificial que ha acaparado las principales portadas de muchos periódicos, no solo nacionales, sino de manera internacional por el auge que ha tenido este tipo de tecnología, entre otros temas que estaremos abordando con una persona que sí sabe de eso, el súper teacher, lo tendremos luego de la pausa. En los minutos que nos quedan en este bloque, y a propósito de las constantes lluvias que hemos tenido en la República Dominicana, quiero compartir algunas imágenes que son el reflejo de la realidad que viven muchas zonas pobres de la República Dominicana y que a veces nosotros ignoramos, que a veces las autoridades ignoran y cuya realidad se ve reflejada cuando se enfrentan estas comunidades a situaciones climáticas como las lluvias que hemos tenido durante estos últimos días. Si nuestro señor director pudiese compartir estas imágenes de algunos estudiantes que estamos viendo ahí, estas niñas que van caminando hacia su destino, hacia su escuela, y vemos que van descalzas para no mojar sus tenis, sus zapatos, porque el camino que conduce hacia su escuela se convierte en una especie de río por el desbordamiento de ríos y de aguas en esta zona. Si podemos poner otras imágenes seguidas de esta, ahí vemos una niña con obviamente el rostro estaba nublado por el tema de que es menor de edad, pero la más interesante y penosa imagen la tenemos más adelante y yo quiero que veamos en pantalla el centro educativo hacia donde se dirigen estos niños, que eso llora ante la presencia divina de nuestro señor Dios. Que yo veía eso y a mí me costaba creer que eso es una escuela. Ahí vemos la bandera dominicana que está en su asta y también, qué pena ver también un asta ahí con ese símbolo patriótico tan importante y lo vemos de ladito casi cayéndose. Y así, como está esa asta se refleja como está el país, cayéndose a pedazos de lado. Ese es el rumbo que va cogiendo este país. Estas imágenes y esta escuela que estamos viendo ahí, sí señores, eso es una escuela, que es una escuela que está hecha en tres casas de maderas que están un poquito distanciadas una de la otra, con pisos de concreto y techos de zinc totalmente oxidados, podrido la madera, que ante cualquier viento que pueda ocurrir por temas climáticos, esa escuela se puede baratar y caerle arriba a estos estudiantes. Esta escuela está ubicada en el sector que lleva su mismo nombre, Barrio Lindo. En el centro, este centro fue levantado en el año 2006 por la misma comunidad. Oigan eso, oigan eso. La comunidad no tenía una escuela y tuvo la misma comunidad entonces que improvisar esta escuelita para que los niños puedan recibir el pan de la enseñanza en el año 2006 en vista de la necesidad educativa de sus niños y la imposibilidad de inscribirlo en las escuelas públicas aledañas, ya que les resultaba muy lejanas para los niños de esta comunidad. Señores, qué pena, qué penoso es ver que en pleno siglo XXI, que en el año 2023, luego de tantos esfuerzos que hiciéramos muchos ciudadanos, contándole a usted posiblemente que está viendo, controlando la mañana, luego de tantos esfuerzos, de tantas luchas para pedir que el gobierno aprobará ese anhelado 4% para conseguir una educación digna y de calidad, pues que en pleno año 2023 nosotros tengamos como escuela eso que estábamos viendo en pantalla. Tres casuchas debaratadas, cuyas maderas están totalmente podridas con los incorroídos, pues que allí sea donde vayan nuestros niños a recibir el pan de la enseñanza. Pero peor aún que esta realidad uno la ponga frente a un ministerio de educación que gasta 700 millones de pesos para construir 400 aulas móviles en vez de disponer de recursos para no la reparación, porque eso no se tiene que reparar, para construirle a esta comunidad una escuela donde los niños puedan recibir de manera digna el pan de la enseñanza. Pero también estamos frente a una comunidad cuyas lluvias han puesto también al desnudo cuál es la realidad de esta comunidad, de sus calles, sin asfaltos, sin aceras, y que nuestros niños tengan que transitar de una manera tan indigna para poder ir a una escuela con condiciones indignas, inhumanas, a recibir el pan de la enseñanza. Yo espero que con esta información que compartimos y que otros medios de comunicación se han hecho eco, pues que el gobierno de la República Dominicana en la persona de nuestro excelentísimo señor presidente Luis Abinader, pues que vayan a auxilio de esta escuela de Barrio Lindo en Villa Mella y que se haga todo lo necesario para que esta comunidad y estos niños puedan contar con una verdadera infraestructura, con una verdadera escuela, porque definitivamente eso que estábamos viendo en pantalla no merece llamarse la escuela. Ahí no hay educación digna, ahí no hay educación de calidad, lo dudo, y sobre todo que pongan su corazón, que pongan también sus pies en los zapatos de esta gente y entiendan que no se está dando un nivel de educación digna a esta comunidad. Ahora queremos compartir con ustedes las noticias más leídas de nuestro periódico digital sumundodigital.com y yo quiero que ustedes se agarren para que no se caigan con esta que ha sido de las más leídas y es que en la cañada a las 800, que se hizo popular en el país luego de aquella inundación repentina que ocurrió en Santo Domingo, esta cañada, los moradores siguen enfrentando peligro por falta de soluciones a las inundaciones y es que en esta cañada a las 800 de los ríos ya no sabe la comunidad qué hacer y es que desde el pasado 4 de noviembre cuando se inundó repentinamente esta localidad, las autoridades prometieron la solución pero no han vuelto más y así lo aseguran los residentes, los moradores de la cañada, las 800, viven el drama de sus vidas y es que las lluvias lo ponen de carreristas. Sabemos que en noviembre cuando ocurrió aquella famosa inundación que lamentablemente le costó la vida a algunas personas, vimos como el gobierno dominicano y autoridades de diferentes instituciones salieron a hacer una especie de desfile mediático abrazado de ciertos niveles de populismo, de busca cámara, fotografiarse, grabarse, yendo a un auxilio de esta comunidad. Sin embargo, hoy nuevamente en los ríos, en la cañada de los 800, esta comunidad vuelve a enfrentarse a la penosa realidad y a la incertidumbre de en medio de tantas lluvias sentir sus vidas en peligro por la crecida de esta cañada. Qué lamentable que luego de este desfile mediático de populismo perverso las autoridades no hayan vuelto a esta localidad. Estamos viendo en la imagen de portada cómo esta cañada luego de casi seis meses o luego de seis meses transcurrido luego de aquel fatal episodio pues no se haya hecho absolutamente nada en esta cañada. No se haya hecho una intervención integral que permita dignificar toda esta cañada y todas estas personas que viven a sus orillas porque al parecer es más factible para las autoridades esperar que ocurra una desgracia para luego hacer un bulto yendo a un auxilio de las personas pero no ofrecerle una solución verdadera. Esos niveles de politiquería llegan a un punto que hasta le asquea a la gente. Qué lamentable que esta gente vuelva a vivir esta incertidumbre. esperemos ver nuevamente a las autoridades desfilando ministros desfilando directores de instituciones desfilando con todos sus equipos de las instituciones con un grupo de camarógrafos y de community managers detrás tirándole la fotografía el abrazo a la doña pero que lamentablemente eso no se va a traducir y esperemos que no sea así pues entonces en bienestar y en soluciones a esta gran problemática. más allá de querer pretender aprovecharse de situaciones como esta para sacarse una foto yendo en auxilio como los grandes superhéroes hay que hacer intervenciones reales que permitan buscarle una solución a este tema. Esa cañada que estábamos viendo en pantalla cuando uno piensa que a la orilla de esta cañada vive gente uno dice ¿cómo lo hace? ¿cómo vive esta gente en medio de esta contaminación? pero tampoco vemos una intervención integral que permita que se le dé condiciones a esta cañada que sus orillas la encamicen que es un término que utilizan los ingenieros con varillas cemento que se convierte en una cañada de verdad un sistema de desagüe de verdad que no represente peligro alguno para las personas que viven en las orillas de esta cañada caramba que lamentable esperemos que esta vez la visita de las autoridades a esta comunidad se traduzca en soluciones reales que le permiten a esta gente que cuando haya tiempos de lluvia no se traduzca en esto incertidumbre para la gente que tiene temor de que esta cañada con el crecimiento del agua se le lleve su casita y que se constituya en un peligro que pueda costarle la vida a mucha gente como ocurrió en noviembre otra de las más leídas de nuestro portal web sumundodigital.com es que el doctorcito organizó atraco donde ultimaron a Joshua eso lo dice el ministerio público en el expediente que ha depositado por ante los tribunales donde atribuye a el famoso doctorcito hijo del doctor Nastra de que este articuló todo este atraco que hicieron en abril que le costó la vida al joven Joshua al parecer según el expediente que deposita el ministerio público el muchachito no era tan santo como han querido describirlo como han querido en su momento algunos victimizarlo sino que según este expediente estamos frente a un auténtico maleante ante un auténtico delincuente según el expediente y en definitiva sabiendo ya que fue dictado un año de prisión para algunos implicados y tres meses de prisión preventiva para otros como medida de coerción pues que una vez se llega a un juicio de fondo caiga todo el peso sobre la ley sobre esta asociación de malhechores por este tipo de crímenes que cometían o que cometieron porque definitivamente como sociedad no merecemos que lacras de este nivel puedan andar libres por las calles de la República Dominicana otra de las más leídas de nuestro portal web sumundodigital.com y es que el Colegio Médico Dominicano sale de nuevo a declarar y en esta ocasión amenaza con iniciar una lucha contra la modificación de la ley 8701 sabemos que el Colegio Médico Dominicano ha estado llevando importantes luchas en defensa de los usuarios también con el tema de la AFP también con el tema de las aseguradoras luchas que nosotros hemos aplaudido en su momento hay en otras que nosotros hemos responsablemente dicho que no ha sido la forma pero en este caso con el tema de la propuesta de modificación que se lucha en contra de esto de la ley 8701 que es la que establece que tienen derecho a ser afiliados al sistema dominicano de seguridad social todos los ciudadanos dominicanos y los residentes legales en el territorio nacional esta modificación actualmente la estudia del congreso nacional porque el gobierno tendría la potestad exclusiva de vetar las resoluciones del consejo nacional de seguridad social esa potestad se establece con la reforma del artículo 24 del actual marco legislativo que establece el número de miembros requeridos para las sesiones del consejo ante esa realidad el colegio médico dominicano se preparan para depositar una propuesta en el marco de la coalición para la seguridad social digna ante la cámara de diputados seguimos viendo como el tema de la seguridad social en la república dominicana sigue siempre saliendo a flote lo cierto es que cualquier modificación que se le pueda hacer a la ley 8701 sea ciertamente en beneficio de toda la sociedad nosotros tenemos que garantizar y si esto supone una modificación de esta ley pues que se haga para poder garantizar un nivel de seguridad social que verdaderamente pueda arropar con su sombrilla a todos los dominicanos que nadie se quede fuera es importante el tema de la seguridad social es importante el tema de esta ley pero que haya un fiel cumplimiento de la misma en eso aplaudimos la iniciativa del colegio médico dominicano que está en contra de la modificación de este artículo ya que le da mucho poder al poder ejecutivo quien tendría en sus manos la posibilidad o la potestad de poder velar cualquier decisión que tomara el consejo de seguridad social enhorabuena aplaudimos esta iniciativa esperamos seguir viendo un colegio médico dominicano que se siga mostrando como un fiel defensor de los derechos de cada ciudadano cuando se trata de seguridad social y sobre todo en materia de salud también en defensa del gremio sabemos que los médicos también han tenido importantes luchas que hay grandes retos como nación tenemos grandes retos como país con el tema del personal del gremio de los médicos en la República Dominicana pero apostamos que todos estos temas que tenemos pendientes puedan ir subsanándose y que se pueda seguir dignificando la labor médica en la República Dominicana que se puedan dignificar sobre todo los hospitales que son los espacios donde trabajan los médicos pero que también se reciben a los enfermos o a la gente que necesita algún servicio de salud pero que también se fortalezca el tema de las residencias médicas en la República Dominicana sabemos que en la República Dominicana tenemos muchos hospitales que son hospitales docentes donde los residentes médicos reciben su formación su docencia para prepararse en una especialidad o en una subespecialidad pero que también allí hay muchos retos y muchas cosas que modificar en tal suerte de que también los residentes de medicina puedan contar con espacios dignos que les permita el buen aprendizaje y que también nuestros hospitales puedan recibir de nuestros médicos servicios dignos que le permitan superar cualquier aquejamiento que en materia de salud tenga cualquier ciudadano de la República Dominicana hoy recibimos a un super invitado pero también tenemos ya con nosotros al profesor William que fue víctima de las inundaciones de este instituto nacional el profesor bienvenido ya estamos aquí la yola funciona bueno profesor nada profesor aquí de verdad tenemos un invitado muy especial el día de hoy como le habíamos prometido un programazo profesor hoy tenemos aquí al super teacher con nosotros el Dris Curiel definitivamente la sensación de redes sociales profesor si usted quiere hablar sobre inteligencia artificial tiene que hablar con el super teacher con el super teacher se aprende bienvenido como estás como te sientes señores muchas gracias por tenerme aquí como invitado para mi es un placer y para hablar de lo que más me gusta que es lo que la ciberseguridad y la inteligencia artificial así es así es Eldridge Eldridge esto del tema de ciberseguridad primero antes de hablar con el super teacher tenemos que ver Eldridge ya tú validaste tu título enseñar sí sí hice un post ahí y le dije bueno Nuria checaba cualquier cosa sí pero yo soy ingeniero en sistemas computacionales estoy dirigiéndome un poco a lo que es bueno cambié mi rumbo a lo que es el área de ciberseguridad y hacking ético para eso me estoy preparando y me estoy certificando para hablar con base de todo lo que hago definitivamente que vimos algo un post muy curioso super teacher de tu página que colocas evidentemente uno de los programas que van destinados a lo que es la ciberseguridad ¿verdad que sí? profesor yo creo que usted ve el comentario de abajo profesor luego lo vamos a ver lo vamos a hacer al señor director para que lo verifique y vean el comentario que le pusieron de abajo porque de verdad definitivamente tenemos dificultades pero vamos a hablar básicamente de lo que todo el mundo está hablando actualmente ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial? ¿de qué es lo que se trata? de inteligencia artificial eso ha sido el boom últimamente ¿con qué se come eso super teacher? ¿con qué se come la inteligencia artificial? bueno la inteligencia artificial aplata now es que la máquina te entiende tú puedes hablarle a la máquina o pedirle lo que sea en lenguaje humano y la máquina te va a entender puede realizar tareas que normalmente una máquina no haría la puede realizar por sí misma pero ¿qué es la inteligencia artificial? se ha hecho el marketing de inteligencia artificial porque hemos escuchado inteligencia artificial desde películas que el terminador que va a acabar con el mundo que la inteligencia artificial y sí no le voy a mentir no le voy a tapar el sol con un dedo la inteligencia artificial si se nos va de la mano puede provocar grandes daños pero ahora mismo la inteligencia artificial lo que se le llama es machine learning que es aprendizaje de máquina lo que hacen con estos modelos todos conocemos a ChagPT ¿verdad? eso es correcto ChagPT lo estamos escuchando en todos los lados ¿qué es ChagPT? ChagPT simplemente una base de datos grandísima con todos los textos de la internet entonces ¿qué hace ChagPT? que con su modelo transformer es lo que hace es que genera un texto en base al conocimiento que tiene si en averaje todo el mundo dice esta manzana es y termina en la oración roja la máquina va a ser lo mismo porque está simplemente entrenada con datos de nosotros mismos o sea que si las máquinas se ponen en contra de nosotros es porque internamente de alguna manera nosotros somos malos ok ellos no van a dar lo que nosotros hemos sembrado en ellas ellas nos dan lo que hemos sembrado en ellas y tenemos que entender señores no hay una inteligencia artificial son muchos modelos de lenguaje de inteligencia artificial así como lo puede entrenar Google que tiene Bart lo puede entrenar OpenAI que tiene Chajepet lo puede entrenar con sus propios datos y pueden crear lo que se le llama bias bias es como que no sé la traducción exacta en español pero es como que hacer que se incline por un lado más que por el otro o sea que de manera política esto va a ser un lío va a ser ya se ha hecho una complicación definitivamente y hay muchas personas que tienen aprehensión a hacer inteligencia artificial dichosa de paso y entienden profesor bueno ya el tema religioso ya va a más extremo si viste el post que hice que ya están utilizando lo que son textos de la Biblia si para crear un bot que actúe como Jesús ya es el Dios Dios en en la computadora pero señores la gente le va a hablar profesor y va a coger el consejo de ahí cristiano ya ustedes saben si depende del punto de vista señores yo estoy en el área de tecnología yo si soy creyente yo creo por el doctrinaje que yo tengo por la crianza que yo tengo yo si creo que hay un ser todopoderoso y por el doctrinaje que tengo lo llamo Jehová porque ese es el que yo conozco como Dios todopoderoso pero vamos un poco a la lógica dice un comentario muy interesante en el post que yo hice hay personas hablándole imágenes cual es la diferencia de hablarle un bot que si te va a responder y te va a responder con datos de la Biblia digo yo hay profundidad ahí cual es la diferencia esta vez te va a responder tu podrías decir que Dios te está hablando por medio del chat quien sabe porque te va a dar texto factual de lo que está en la Biblia me voy a entender o sea todo depende del punto de vista que lo veamos tu quieres un consejo un consejo que venga de la palabra de Dios se llama robot Jesús y háblale que quizá no sea el mismo Jesús pero te va a dar un consejo como si fuera él porque hay texto que avala en todo eso entonces hay mucha gente que están buscando una excusa para como diría esta palabra para hacerle daño para mitigar el uso de la inteligencia artificial pero estamos erróneos señores y quien puede contraerse una tendencia inevitable es que después que tú prendes un fuego o después que tú le enseñas a lo humano a hacer fuego como tú le vas a decir que olvide hacer fuego no hay forma es un retraso es un atraso que tenemos si tú le dices a una gente mira tú aprendiste a hacer fuego ahora deja de hacer fuego es un atraso señores totalmente me entienden ahora hay un grupo de gente y con su razón tienen un miedo total de que la inteligencia artificial le va a quitar su trabajo desplace por ejemplo exacto y va a suceder va a suceder no es una mentira la inteligencia artificial si va a acabar esta mañana vi para hablarle con datos tres millones de trabajo va a reemplazar tres millones de trabajo señores y te van a decir en serio y que va a pasar con esos tres millones de trabajo y que va a pasar pero que eso ahí es que yo voy hay un as bajo la manga ahí es que yo voy el as debajo de la manga la tienes que tener tú anda el carajo porque tú no puedes esperar que el gobierno te ponga un trabajo porque esto esto va a acabar me entiende el que tiene que estar preparado eres tú y ahí es que yo voy señores hay estos jóvenes dominicanos y yo quiero hablarle a los jóvenes dominicanos porque yo me siento y soy más dominicano que muchos jóvenes que existen hoy en día ustedes saben que yo lo que soy yo soy holandés yo no soy nacionalidad dominicana pero me crié aquí y a mí me duele este país más que el joven dominicano que lo que tenemos una cantidad magnífica de adictos al chisme a chismómanos tenemos adictos a la viralización a los viralómanos tenemos personas adictas y no digo que esté mal porque para eso existen lo que son las drogas recreativas el alcohol te ayudan a olvidar pero no quieras olvidarte el día entero así como tú pierdes cuatro horas viendo un chisme de que con quién está Rochi de que con quién se metió fulano agarra una hora de esa y ponte a escuchar un audiolibro aprende una nueva habilidad me doy a entender hoy en día hoy en día estaba viendo un post de un compañero que está haciendo lo mismo que yo que es Darian Vargas Darian Darian Vargas hizo un post hoy de que hay un porcentaje grandísimo de dominicanos que lo que están ganando son 114 pesos la hora eso da vergüenza señores en una era digital donde tú podrías estar ganando en dólares ganando 114 pesos la hora y por qué es no es por la sociedad no es por el gobierno es porque no se preparan porque aquí hay trabajos que yo conozco de acá que pagan mucho más de eso aprende de inglés y vete para un call center si es por eso pero vamos a hablar de la inteligencia artificial hay muchos trabajos mire yo señores yo genero dinero con la inteligencia artificial y te vas a preguntar cómo lo haces ¿cómo se genera dinero? yo puedo aprender de la inteligencia artificial yo cobro por hora para enseñarle a personas lo que yo hago de gratis en las redes sociales que yo publico videos en instagram y todo eso yo cobro a personas por hora para yo enseñarle cómo hacer una imagen cómo utilizarlo cómo utilizarlo y eso está tú sabes a qué distancia está ese trabajo de ti a una computadora de distancia a tú sentarte a ver quizás mi contenido que lo hago en español o contenido en inglés de personas enseñándote cómo utilizar la inteligencia artificial y sacarle el provecho tenemos páginas como fiverr que son páginas de freelancers un freelancer es una persona que trabaja independientemente pon tu servicio ahí di que tú haces imágenes di que tú enseñas a bregar con la inteligencia artificial mira para tú ser profesor tú nada más tienes que saber un poco más que la otra persona listo listo yo tengo siete años yo me llamo de super teacher y no es por querer es que yo tengo siete años siendo profesor y tú solamente tienes que saber un poco más que la otra persona está Amazon M. Turk que son páginas verificadas donde tú puedes aplicar por un trabajo y refinar la inteligencia artificial porque la inteligencia artificial no es tan inteligente como no hacen pensar la inteligencia artificial es brutísima y necesita una cantidad de gente que están trabajando desde casa refinando los modelos llevando datos ¿por qué en vez de tú estar quejándote de que la inteligencia artificial te va a quitar el trabajo ¿por qué en vez de tú estar mirando chisme de que fulano está con fulano ¿por qué tú no agarras y aprendes de eso y te vas a ganar 20 dólares la hora en vez de 114 pesos la hora me voy a entender o sea sí la inteligencia artificial viene a acabar con muchos empleos pero va a abrir muchos más y estaba hablando con la chica acá y discúlpeme señores me emociono me emociono mira estaba hablando con la chica acá nosotros tenemos un mal concepto de que tenemos que trabajar 8 horas al día ¿quién nos puso eso en la cabeza? desde la revolución industrial tenemos en la cabeza engranado aquí que son 8 sí o sí tenemos que trabajar 8 horas para progresar ¿quién te dijo eso? ¿por qué no podemos trabajar menos horas? dejarle dejarle la automatización a la inteligencia artificial y buscar la pasión que tú tienes y dirás teacher ¿y quién me va a dar el dinero para yo mantener mi familia? si tú te pones a investigar vas a encontrar cuáles son los planes que hay super teacher en ese mismo tema de la educación ajá hemos visto que la inteligencia artificial es otro de los de los de tal vez de los mitos o o de los retos que tiene la inteligencia artificial el día de hoy la gente que la utiliza es que va a embrutecer a la gente en el sentido de que cuando quiero algo en vez de buscar información de prepararme leer y generar ideas para hacer cualquier texto cualquier información lo que hago es que escribo lo que quiero y que la inteligencia artificial me lo genere entonces ¿hasta dónde esto es cierto? yo tengo la respuesta correcta para eso desde que comenzó esta revolución de la inteligencia artificial yo te podría decir con un porcentaje que yo soy aunque sea 10% más inteligente que anteriormente porque hoy en día lo que se está buscando no es que la inteligencia artificial esté por su lado y el humano esté por su lado es que se cree una simbiosis de inteligencia artificial con un ser humano que la inteligencia artificial te ayude a a a a llegar a lo que es la inteligencia general tener una inteligencia aumentada mira que chulo que ahora tú quieres confirmar algo abres tu celular y le preguntas a ChatGPT ChatGPT dime esto ¿dónde queda eso grabado? aquí tienes información rápida y se queda grabado aquí o sea tú tienes la información ahí mismo ya tú no tienes que ir a una librería y leerte 20 mil libros para encontrar un pedazo de información ahora tú la tienes aquí y esa es la simbiosis que buscamos buscamos que la inteligencia artificial se una al humano y creemos inteligencia general inteligencia aumentada imagínate que chulo tú con unos lentes que te diga todo aquí o recientemente en una conferencia de TED Talk el hombre hablaba de que estamos buscando que la tecnología se integre a nuestra vida de una manera total o sea que no existan los celulares sino que tú tengas una chaqueta con una cámara y un celular un t-shirt con una cámara y un celular o sea que tú hagas una simbiosis y te aumentes la inteligencia o sea tú le dices a la inteligencia artificial mira yo soy alérgico a esto si usted es alérgico a esto no consumas eso te recomiendo que si quieres rebajar a esto o sea un asistente personal que ya lo logramos ahora en junio Microsoft Windows va a integrar lo que es su asistente personal dentro de la computadora Microsoft Copilot algo así o sea no nos estamos haciendo más brutos si la interacción humana va a disminuir de una manera o no va a disminuir va a cambiar la manera en la que yo interactúo con otra persona no va a ser lo mismo como la que yo interactuaba anteriormente unos dirán que está bien y unos dirán que está mal yo estoy y soy pro avance eso de la interacción humana va a cambiar sí va a ser una interacción falsa ¿quién dijo eso? y si es una interacción falsa yo prefiero tener una computadora una inteligencia artificial que es directa y me va a decir la verdad que tener una amistad con una persona que es falsa muchas veces las personas son más falsas que las mismas computadoras entonces por eso que yo soy pro avance digo yo super teacher y hasta donde es fiable la información que nos da la inteligencia artificial hasta donde es manipulable para que tú puedas decirme para que tú puedas decirme lo que yo quiero que tú entiendas sí de acuerdo a esa pregunta llegaríamos llegaríamos a lo que se le llama un conundrum que sería como que ok teacher tú te estás contradiciendo y también al mismo tiempo estás afirmando algo es verdad la inteligencia artificial es manipulable las grandes compañías pueden manipular las inteligencias los modelos de inteligencia artificial eso es realidad y por eso es que estoy yo por eso es que hay muchos creadores de contenido tratando de educar a las personas de la inteligencia artificial para que no caigan en ganchos ok últimamente Sam Altman que es el CEO de OpenAI el dueño de ChatGPT quiso hacer un show mediático diciendo que quieren regularizar la inteligencia artificial porque puede acabar con la humanidad tú sabes por qué él está haciendo eso él quiere asegurarse de que él esté en la cima y que ninguna otra persona sea capaz de crear un modelo de inteligencia artificial al menos que esté regularizado por él mismo o sea él tiene que su compañía esté en la cima me voy a entender entonces eso no es lo que buscamos lo que buscamos es educar a las personas para crear modelos de inteligencia artificial que sean Open Source código abierto o sea que tú 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 puedan entrar al código y ver de qué de qué se trata ok de en qué está entrenado y cómo entrenarlo perfecto profesor estamos cogiendo cátedra yo estoy aquí apuntando cogiendo cátedra de silver seguridad de inteligencia artificial yo estoy consiguiendo inteligencia aumentada mi disculpa qué bien qué bien estamos conversando con el super teacher definitivamente todo un experto en el área de silver seguridad en lo que tiene que ver con inteligencia artificial y los invitamos también a que sigan sigan su red social sigan su red social que es el super teacher búsquenlo ahí que ustedes van a encontrar definitivamente con mucha información de calidad super teacher hasta dónde es cierto que estos aparatitos nos escuchan totalmente totalmente cierto señores hay esos aparatitos están 24 7 escuchando y creando un perfil le llamamos crear un perfil de ti en los servidores de cada X compañía puede ser que si tú tienes un iPhone están creando un perfil en los servidores de iPhone si tienes Amazon Alexa en tu casa están creando un perfil para crear y automatizar tu vida de una mejor manera pero eso es profundo un día yo estaba hablando con mi hermano de muebles tú piensas hablar de muebles o de cualquier cosa es a ti que pasa en 50 muebles estábamos hablando de una canción específica y a los 2 o 3 minutos estando en el mismo lugar voy a Instagram a hacer una publicación una historia y voy a seleccionar música la primera música que me apareció en el listado de música fue de la canción de la que yo estaba hablando que nunca la había puesto en una historia y me apareció y yo dije pero espérate soy el demonio que tiene ese celular mira yo tengo un tema con eso cuente yo no sé si es que yo soy muy pro tecnología pero yo estoy cansado de las personas que quieren hacer contenido para hacerle un daño o simplemente para sensacionalizar de mala forma lo que es la tecnología hoy en día es verdad tu celular te escucha 24 7 pero señores ustedes han hecho algo malo tienen miedo el que no tenga miedo que no tire que no ¿tú entiendes? ¿cómo dice el dicho? el que no tenga miedo el que te libre de pecado que te la primera piedra el que te libre de pecado o el que tenga miedo como un perro negro ¿verdad? pero la cosa es que si tú no tienes nada que esconder el que nada debe ante la ley al que nada debe nada que pero eso es que nada debe hay gente que debe mucho entonces el que debe mucho que se vaya a un campo y se enconde por ahí es verdad tu sistema operativo y el celular y todo está escuchándote 24 7 pero es para facilitar de la vida para que los anuncios que a ti te lleguen sean costumizados que sean directamente para ti porque si tú eres una persona que no consumes alcohol porque quieres que te pongan un anuncio de alcohol ¿me entiendes? entonces están costumizados para ti y tú los puedes deshabilitar como tú puedes deshabilitar la opción en tu celular para que no te escuche todo esto por ejemplo en el navegador todo queda grabado en los cookies del navegador que esto es para simplificarte los procesos de autenticación ven que por ejemplo ustedes apagan su computadora y no tienen que volver a entrar a Facebook eso es gracias a las cookies es para facilitarte la vida pero tú puedes deshabilitar todo eso claro porque tú no tienes que comerte el cuento de que me están vigilando tú lo que tienes es que aprender educarte y deshabilitar todo eso ¿verdad? tu celular de alguna manera te está escuchando y todos esos datos están grabados ahí Google te permite descargar todos los datos que ella tiene de ti y te permite borrarlo también o sea es opcional vivir bajo bajo las luces o bajo bajo el control que tienen estos dispositivos pero ¿por qué yo quisiera vivir fuera del control de estos dispositivos si estos son son los que me están haciendo la vida más fácil? ciertamente y esta información es valiosa cuando entramos por ejemplo a una cualquier tipo de aplicación que nos pide nombre, dirección cédula, teléfono ubicación y demás evidentemente esto es lo que hace valiosa esa data porque cuando tenemos la de todo el mundo eso se comercializa evidentemente claro la data eso es un problema eso es uno de los problemas porque así como existe el bien también existe el mal como existe la ley existe la trampa es verdad tu data es valiosa hoy en día tu data es más valiosa que cualquier otra cosa que puedas tener de eso están atrás los hackers y de eso vivimos o viven los que trabajan en ciberseguridad de proteger la data de empresas o proteger tu data en contra de personas maliciosas no estoy diciendo que ay no tenemos que aceptar la tecnología como viene no pero así como nos facilita la vida de una manera también otras personas pueden buscar la manera de hacernos daños con ella por eso le digo es totalmente opcional el simple hecho de que te esté escuchando ahora si tú quieres una vida automatizada más fácil más cómoda puedes introducir tus datos porque estos datos que por ejemplo tú introduces en Instagram que te piden datos tuyos cédula lo que sea es simplemente para verificar que tú eres una persona real y no un troll de esos que andan haciendo daño o haciendo cuentas falsas pero al mismo tiempo también se usa para comercializar pero todo esto cuando tú te vas a loguear en una aplicación por eso que te digo todo esto nada es obligatorio todavía el gran problema super teacher es que cuando uno descarga alguna aplicación o se suscribe le aparece un documento y la gente le da rápido ese documento para darle acepto los términos y poder entrar a la aplicación y no leen nada de eso tú sabes lo peor de todo que lo leen y no le importan ah bueno porque quieren utilizar la aplicación yo le he dicho mil veces Instagram no es un derecho que tú tienes Facebook no es un derecho que tú tienes todavía las redes sociales no son un derecho son personas que fueron innovadoras crearon una aplicación y te la están pasando ahora ya que no te están cobrando por intercambio te piden tu información que para ellos es muy valioso para qué es la información que ellos te piden bueno está la información que te piden por ejemplo de TikTok los videos de TikTok que tú subes gratis que UGA esos videos los utilizan para entrenar modelos de lenguaje de inteligencia artificial tú se lo estás dando de gratis cuando podrías que se yo cobrar por ello pero nunca el socio verdad y ellos te están dando una remuneración con qué con views porque como lo dije anteriormente nos hemos convertido en virol vira como es virol 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 a manos algo así vira 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 adictos sería la palabra porque nos están dando en cambio de nuestra información nos están dando dopamina así es eso es lo que nos están dando esa gratificación que siente el cerebro evidentemente esa gratificación que siente el cerebro nos están dando todo eso en cambio de nuestros datos y eso es al final si tú no quieres que te sigan si tú no quieres que una aplicación no te escuche no la utilices cómprate un maquito y utilízalo si es para llamar pero la hora que tú te registras en una página de manera gratuita no es gratuita tú le estás dando tu información en cambio un intercambio Silver Seguridad Super Teacher hay nuevas plataformas que son específicamente para Silver Seguridad veíamos un POTS el señor director tiene una imagen por ejemplo que hablabas de programas innovadores en este tema profesor el alma suprema de los hackers pero que es Dark Bird pero fíjese abajo fíjese abajo fíjese el comentario del señor Miguel Monólogos si mi amigo mi amigo tantos planes para robar que se hacen que se pueden hacer con eso y lo único que piensa es en evitar los robos si señores eso fue el último POTS que yo hice sobre Dark Bird Dark Bird así como la inteligencia artificial está avanzando en muchas áreas también está avanzando bastante en lo que es la ciberseguridad Dark Bird es un modelo de inteligencia artificial entrenado con datos de la Dark Web la Dark Web sabemos que la red oscura el internet por debajo donde están los mercados negros donde se maneja toda la información de tarjeta de los tarjetas de los chiperos donde se manejan todas las vueltas famosas vueltas de los chiperos las contraseñas que se liquearon las contraseñas que se perdieron todo está ahí entonces quisieron que entrenaron un modelo de lenguaje de inteligencia artificial con todos estos datos y tú te dirás ah eso es para utilizarlo para el mal pero no es así este modelo de inteligencia artificial va a ser utilizado por la ley para encontrar foros donde se esté hablando de por ejemplo ransomware que son virus foros donde se esté hablando de el no por grafía de tú sabes esa parte y es simplemente para eso es para aumentar la seguridad de nuevo vengo puede caer en manos maliciosas como todo en la vida pero no podemos dejar el avance tecnológico o el avance o la evolución humana porque una persona lo puede utilizar para el mal porque la misma bomba nuclear que existió para destruir también sirve para crear electricidad y avances tecnológicos me doy a entender entonces no podemos dejar uno por lo otro y para eso funciona Dark Bird no es para no es para el hacking malicioso es para el hacking ético ahí vamos super teacher hemos escuchado cuando la gente escucha a hacker le da malandro por todos lados pero he escuchado los términos hacker ético o hacker blanco o hacker gris y hacker oscuro o negro vamos a definir eso mira uno de los hackers más duros que tiene República Dominicana es el hacker cristiano Julio Ureña Julio Ureña es uno de los hackers más preparados de aquí de República Dominicana y él es cristiano yo le hice una entrevista a sabiendas claro y le pregunté ¿cómo así que tú eres hacker y eres cristiano? es que un hacker no necesariamente tiene que ser malo y eso es lo que estamos buscando con nuestro contenido limpiar el nombre de hacker existen hacker éticos hackers gris y hackers negros que los hackers éticos también son llamados hackers blancos ok los hackers negros son los que utilizan su conocimiento para beneficio propio los hackers gris son los que viven y no le importa ni ayudar ni desayudar y el hacker blanco el hacker ético el que la tiene más difícil es el que se encarga de proteger las compañías y la confidencialidad de tus datos contra los hackers negros y los hackers gris pero esto eso lo tiene más difícil claro porque esto es que tienen que hacer un paso adelante siempre tienen que hacer todo lo que hace el hacker negro pero bajo la ley sin pasarse si el hacker negro dice yo me puedo cruzar por ahí se cruza el hacker ético no el hacker ético tiene que hablar ante la ley y pedir permiso para hacer eso y en lo que él hace eso el hacker negro ya está por lleva 4 kilómetros lleva 4 kilómetros pero entendente sabemos que hay empresas y compañías con el tema de la ciberseguridad que contratan a los hackers blancos o hackers éticos para identificar cualquier vulnerabilidad que pueda tener un sistema para identificarlo a tiempo y luego entonces ese hacker ético pues dice todo lo que encontró para poder proteger cuéntanos cuéntanos tu experiencia en eso me imagino también que tienes experiencia en el área si ahora mismo actualmente yo me estoy certificando muy bien yo me estoy certificando porque como lo he mencionado anteriormente yo soy simplemente un ingeniero en sistemas curiosos yo no sé si es un sentimiento pero yo no me considero experto en nada yo simplemente investigo y aprendo y me certifico actualmente yo me estoy certificando para eso para convertirme en lo que es un pentester un hacker un penetration tester un penetration tester es contratado por las compañías para que este hackea las compañías básicamente pero con permiso claro intenta entrar a ver si mi seguridad vulnera mi seguridad a ver que tal hasta donde es posible los bancos manejan la información del pueblo pero quien dice que el banco está seguro tiene que haber una certificación tiene que haber una certificación ahí yo contrato un pentester y el pentester certifica de que el banco en realidad está seguro que no pudo entrar en pentesting se le llama proteger la triada C.E.A. en inglés confidentiality integrity and availability confidencialidad integridad y disponibilidad hay que buscar la manera de proteger esos datos de las empresas de las compañías utilizando esta triada super teacher suplantación de identidad hoy día se utiliza mucho que los hackers o las personas con conocimiento de algún tipo y también a través de inteligencia artificial suplantan identidad incluso vimos un tema de una cantante famosa reciente lo ayudaron con una fotito ahí si si no la rosalía esta mañana incluso fue que vi el post esta mañana no fue ayer disculpe vi el post vi el post ayer y dije no me sorprende o sea muchos duraron aquí en República Americana o en los países hispanos americanos para hacer eso pero si es super fácil como ustedes han visto yo he hecho muchas imágenes de personas famosas de aquí del país así de fácil como yo hice esas imágenes que muchas parecen reales así de fácil puedes intercambiar y ponerle un cuerpo desnudo a una persona es verdad tiene muchos usos maliciosos así como tiene muchos usos beneficiosos entonces por eso tenemos que educarnos estaba haciendo un ejemplo en pausa de que anteriormente tú veías una imagen que estaba photoshopeada y tú pensabas que era real pero hoy en día estamos tan educados sobre el photoshop que tú ves una imagen y tú dices ah no es el photoshop tú dudas y eso es lo que tenemos que crear tenemos que comenzar a crear dudas de personas que nos llaman de imágenes que vemos y ahí vengo con lo otro de eso mismo se está utilizando un nuevo método para robarle a las personas su dinerito bien trabajado ustedes conocen phishing claro que es enviar correos electrónicos y hacerse pasar por una compañía así es pero que tiene el phishing que el phishing te da tiempo a sentarte y verificar el correo pero que tal si yo te llamo que tal si yo te llamo con la voz de alguien que tú conoces o que tal si yo te llamo con la voz con una voz que se escuche formal y hacerme pasar por una compañía a esto se le llama phishing y hoy en día con la inteligencia artificial los avances tecnológicos que hemos tenido en la clonación de voz podemos utilizar una voz de aplicaciones como 11 labs que son gratuitas o altered y crear voces y hacernos pasar por personas cuando yo te llamo la llamada crean algo que es un sentido de urgencia no es lo mismo un correo que yo te llame y te diga mira señor tiene que darme estos datos no te da tiempo pensar no te da tiempo pensarlo ni investigar camán ahí como dice camán ahí está cogido entonces muchas personas caen entonces esto Superteacher lo que va a hacer es retraernos otra vez ¿por qué? porque no sé si yo no puedo confiar ni en el correo que demanda el banco ni puedo confiar en la llamada que me están haciendo o que me hace alguien cercano que yo diga bueno es José José si es José que me está llamando soy yo José con su mismo tono de voz y demás o sea eso me va a tener que hacer a que yo tenga que para poder confiar o hacer sensaciones seguras o actividades seguras tener que ver a la persona ahí del frente y cuando viene a ver un espejismo un holograma hay que tocarlo eres tu José yo no digo que es retraer a mi no me gusta pensar de que estos avances tecnológicos no están atrasando no me gusta pensar eso porque no es así es simplemente adaptarnos ¿y cómo generamos confianza? desarrollar un sentido de alerta yo soy de las personas que cuando me ponen rápido me bloqueo es un es un mecanismo que yo he construido yo he construido el mecanismo de que a mi nadie me pone rápido aguántate páralo ahí vamos a páralo si alguien me está llamando dame tu número de tarjeta de crédito espérate ¿por qué? vamos a pensarlo repira desarrolla ese sentido de alerta actualmente se están creando protocolos para poder evitar eso porque así como la inteligencia artificial puede crear esas voces claro podemos hacer que la inteligencia artificial identifique si son falsos también ¿me doy a entender? o sea no todo en la balanza va a ser para mal también tenemos la balanza para bien para identificar hoy en día sabemos cuántos pedófilos hay a la redonda con una aplicación en tu celular y tú me vas a decir eso está mal ¿cómo tú me vas a decir a mí que yo saber de la seguridad de mi hijo va a estar mal? claro para eso nuestros datos tienen que estar en una base de datos pero eso es lo que se busca perdemos privacidad ay sí qué pena pero aumentamos seguridad y eso es lo que yo digo ok ¿qué tan importante es tu privacidad para ti? ¿qué es el concepto de privacidad? al menos que tú tú seas una persona que pienses hacer una revolución si tú piensas vivir la vida por los canones sociales que han creado de que tenemos que amar al prójimo como a ti mismo si tú piensas vivir una vida así ¿cuál es el miedo de que tus datos estén en una base de datos? ¿me doy a entender? entiendo perfectamente es intercambiando privacidad con seguridad pero ¿qué es la privacidad al final y al cabo? ¿qué me importa a mí? que sepan algo de mí cuando yo estoy en confianza de que yo estoy haciendo el bien muy bien el amigo Arian junto a usted es una persona que evidentemente viene tratando el tema de silver seguridad de chat GPT inteligencia artificial y demás habla de las nuevas tendencias en la educación y esto es interesantísimo lo que ha pasado porque tiene mucha lógica tiene mucho sentido y mucho más después que vimos que el ministerio de educación ha dicho que no tiene empleo para los maestros que están que no hacen falta más y evidentemente la sobrepoblación que tenemos en muchas carreras y vemos muchos más ingenieros doctores y demás que no pueden ejercer porque no encuentran un campo donde ejercer ¿cuáles son las tendencias que nuestros niños de hoy tienen 12 13, 14, 15 años deben se deben visualizar ¿hacia dónde debemos orientar a nuestros niños en este sentido? Darian ¿verdad? Darian tiene una opinión muy peculiar sobre los trabajos donde dice que tiene que quitar del currículum la psicología la psicología tiene que quitar la contabilidad yo creo que él es muy extremista en esa parte no necesariamente tiene que quitarlo es verdad van a haber psicólogos con inteligencia artificial pero habrá mucha una comunidad grandísima que va a querer el toque humano y de eso se va a tratar el futuro de personas que van a estar haciendo trabajos por vocación escuchen porque esa es la diferencia las carreras que se van a estudiar hoy en día y escúchame Darian porque tú eres mi pana pero las carreras que se van a estudiar hoy en día no necesariamente tienen que desaparecer al revés lo que ha hecho la tecnología hoy en día es filtrar los que trabajan por dinero y los que trabajan por vocación porque la inteligencia artificial va a acabar con 3 millones de empleos pero son personas que no trabajan por vocación yo soy profesor por 7 años y hay un momento que tú te automatiza que ya tú no haces la cosa por vocación sino tú lo haces porque te lo sabes un librito sale automático y ya lo que tú quieres pasar a la clase ya muchos de los profesores de aquí de República Dominicana trabajan o muchos trabajadores trabajan simplemente para que pase la hora no por vocación estoy dando clase y tú ves el profesor sentado en su clase pero no está haciendo nada no está contribuyendo y eso es lo que viene a acabar la inteligencia artificial acabar con personas que están haciendo una tarea automatizada porque nosotros nos hemos convertido en robots de nuestro empleo ya nosotros hacemos si tú te pones a analizar tu día a día nosotros hacemos todo en automático robótico tú haces algo nuevo el contable hace algo nuevo el arquitecto hace algo nuevo es verdad la arquitectura es un arte wow sí me van a acabar por esto pero la arquitectura además de ser arte también lleva muchos cálculos matemáticos y la computadora es dura haciendo cálculos matemáticos y esos arquitectos que no lo hacen por vocación que simplemente lo hacen por el dinero se van a fuñir esos psicólogos que lo que se sienten a escuchar y no te dan las herramientas necesarias se van a fuñir yo ingeniero en sistema si hago mi trabajo de manera automática y no creo algo nuevo me voy a fuñir Darian Vargas científico de datos si él hiciera algo de manera automatizada se va a fuñir todos los empleos porque todos los empleos son automatizables la diferencia será en que si yo quiero que un robot lo haga o yo quiero el toque humano porque eso es la diferencia entre una inteligencia artificial y el robot el robot todavía todavía no es capaz de tener un pensamiento abstracto nosotros hacemos conexiones de cosas que no tienen conexión lógica nosotros conectamos un perro con algo que no tenga conexión el mar y creamos una idea ahora mismo donde está la inteligencia artificial solamente crea conexiones lógicas por ahora porque ya se dice que la inteligencia artificial está mostrando destellos de inteligencia general exacto autónoma autónoma y ahí va a haber el problema depende porque tiene que haber un problema hasta donde las máquinas van a dominar el mundo hasta donde la inteligencia artificial va a guiar a los hombres a los humanos es que estamos pensando todavía inteligencia artificial y humano y no estamos pensando simbiosis la unión la unión de que si si nos ponemos a analizar de una manera religiosa porque yo soy un tipo así yo no soy ni que el más religioso pero me gusta hacer las conexiones porque hay conexiones lógicas que me hacen mucho sentido dice una parte de la biblia no sé dónde no me pregunte porque no soy un experto que el humano va a vivir muchos años y va a intentar matar si no va a poder si tú haces la conexión lógica tú dices espérate si yo soy un humano y perdí un brazo y me lo pusieron de robot que se puede hoy en día te pone un corazón un corazón de plástico y el cuerpo poco a poco nos estamos adaptando y nos estamos transformando ese robot usted no lo ven ah no me puedo cambiar el brazo me puedo cambiar el pie me puedo cambiar esto me puedo cambiar lo otro se supone que si nos llevamos de la biblia tú vas a intentar matarte y tú siendo un robot no te vas a poder tú me entiendes si no vamos a lo lógico porque hay muchos hay muchos pensamientos abstractos puede ser también que nosotros estemos conectados a un servidor o sea quien sabe quien sabe es una cosa definitiva cuando vienen estamos en la matrix ¿verdad? ya estamos en la matrix pero si esta es la matrix esta es la peor matrix que puede haber porque en contra al menos a mi millonario por lo menos por favor señores de verdad que ha sido un programazo poder compartir con el super teacher todos estos conocimientos ver la tendencia del mundo ver estos consejos que nos brindas evidentemente a nuestros jóvenes de donde orientarse como formarse y la información de que la inteligencia artificial lejos de venir a hacer daño viene a colaborar y a mejorar nuestra calidad de vida si te educas eso es fundamental porque este es el tiempo perfecto para que te eduques y no permitas que una compañía con más poder tome el control total si permitimos que las compañías tipo Google o OpenAI regularicen con el cuento viejo de que la inteligencia artificial va a acabar con la humanidad estamos dándole todo el poder a ellos para que ellos tengan el control no dejarlos ser juez y parte no dejarlos ser juez y parte aprenda de lo que está sucediendo hoy en día deje de ser un chismómano deje de ser un adicto a la viralización que no está mal como digo de nuevo las drogas recreativas son bien hasta un punto tome una hora de la que usted toma para escuchar un podcast que no le va a aportar nada a su vida y escúchese un audiolibro veas un video de youtube yo estoy haciendo videos de gratis vayan a verlo por si por cierto diga a sus redes sociales super teacher para que la gente lo siga mis redes sociales son de punto super teacher en instagram y tiktok y de super teacher en youtube desde que pongan super teacher lo van a encontrar así que ya ustedes saben señores fue la participación del super teacher aquí en controlando la mañana les invitamos a que sigan su contenido en todas las redes sociales créanme yo soy fan del super teacher yo soy fan yo soy fan pasa que yo entro yo entro profesor diario yo entro diario profesor a ese perfil de internet me tengo al día hay que decir que la nueva tendencia del tema del chat gpt e invitamos a los jóvenes que aún no conocen sobre esto a buscar más información a buscar información sobre inteligencia artificial cada semana aquí en controlando la mañana tendremos ese rincón tecnológico donde vamos a llevar información de las últimas tendencias de tecnología profesor y así mantener a toda la teleaudiencia al día con estos temas porque sin lugar a dudas o se quedan al día o se actualizan profesor la gente o simplemente se van a quedar desfasadas murieron sin lugar a dudas porque todo hoy día se está manejando a través de la inteligencia artificial que es una realidad es la tendencia lo que hay que tener cuenta de tampoco dejarse manipular por la inteligencia artificial que era uno de los temas que tratábamos con el super teacher hasta donde la inteligencia artificial es manipulable porque recuerden que como él señalaba esta inteligencia artificial es alimentada por información de humanos y evidentemente cuando existe la mano humana entonces significa que se puede manipular y inducir una u otra cosa guiarte hacia un lugar u otro que desee la persona que está programando profesor y esos son de los retos que tiene la inteligencia artificial definitivamente el tema aquí es prepararse profesor mantenerse al día presenta un temor cuando super teacher habla de 3 millones de personas que van a ser desplazadas de sus empleos por la inteligencia artificial cualquiera se asusta lo cierto es que en vista de esto hay que apostar a la preparación tener conocimiento escudriñar sobre todo este tema lo que le permite a la persona que por X o por Y salga del escenario laboral por la implementación de la inteligencia artificial pues que sea la persona la que tenga esa carta bajo la manga que le permite entonces ejercerse o realizarse en otras áreas que le permita también su productividad pero de que la inteligencia artificial va a ir tomando o está tomando un papel fundamental y protagónico en algún lugar en el desarrollo de algunos sectores es una realidad y hacia ahí es que vamos todos profesor es la realidad a la cual nosotros no podemos tapar los ojos ni querer tapar el sol como un dedo es hacia allí donde se está enrumbando el mundo así es el mundo tiene esa dirección profesor hay un dato interesante estuve viendo esta mañana que buscan incluir el acoso sexual en el código del menor esto el consejo de desarrollo económico y social de santo domingo el CODEX y la escuela jurídica de derechos de la pontificia universidad católica madre y maestra está buscando que se incluya profesor que se incluya el acoso escolar en lo que es el código del menor esto es muy importante porque hemos visto diferentes casos que se han estado suscitando con el tema del acoso en las escuelas y es lo que se ha estado evitando también a través de la reciente resolución del ministerio de educación donde evita el contacto más allá del escolar de los maestros o personal de ese centro educativo con los estudiantes es una resolución que aporta a esto que propone el consejo económico y social así mismo es entonces que lo vemos con buenos ojos porque la intención es ante todo proteger a nuestros niños proteger a nuestros niños en la escuela que se supone que después del hogar es uno de los lugares más seguros que debe tener un estudiante un joven estudiante entonces definitivamente lo vemos con buenos ojos ojalá y se pueda materializar y vemos muy positiva esta iniciativa del consejo económico social de Santo Domingo así también como este grupo este comité de estudiantes de ciencias jurídicas de la Pontificia Universidad Católica madre y maestra la Pucamayma Pucam dicen a veces los egresados dicen Pucam no Pucamayma lo que pasa es que no tiene M ni A ni A ni M adelante las siglas P U C M lo que tiene entonces definitivamente pero evidentemente ya conocida popularmente como la Pucamayma nosotros tenemos un boletín en el estudio de la periodista Stephanie Soto que nos va a ampliar sobre algunas noticias obviamente recordarle siempre a nuestro público que esta información que estaremos viendo y otras pueden ampliarla a partir de las 1 de la tarde en nuestra emisión estelar de Noticias Submundo vamos al estudio B señor director adelante Stephanie Soto a ver adelante muchas gracias chicos el centro de operaciones de emergencias mantiene 21 provincias en alerta por las inundaciones que se han presentado en los últimos días debido a la vaguada que afecta al país recomiendan a las personas abstenirse de cruzar ríos arroyos y cañadas que preceden altos volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta ampliaremos estas y otras informaciones en la primera emisión de noticias su mundo a la una de la tarde retorno con ustedes al estudio bueno yo te saben profesor no profesor pero también hay que hacer un llamado a las personas que andan en sus vehículos a que cuando vean esos pozos que se hacen que se crean en la calle que son piscinas que no metan su vehículo por allí porque entonces empiezan los taponamientos por los vehículos quedados si usted no ha dado mantenimiento adecuado a su vehículo no riesgue la faja no se meta en esos charcos porque al final entonces puede salir de más cara al azar que el chivo profesor yo vi mucha gente empujando vehículos en el día de ayer mucha gente y va a seguir lloviendo va a seguir lloviendo entonces ustedes saben que pasan dos cosas cuando llega el profesor lo primero los tapones son interminables porque yo no sé si que los tapones ponen dos carros más en el medio pero si empieza a llover los tapones empiezan que la mitad son un fulgón que la mitad son muchos también están los vehículos averiados evidentemente por los charcos y el uso del agua entonces tener precaución es lo más importante porque también aumentan los accidentes de tránsito porque lamentablemente tenemos un número de conductores que se dan a la tarea de que si llueve ellos entienden que los vehículos tienen el mismo agarre y no es así muchas veces con gomas lisas que tienen su globo como gomas entonces andan a toda velocidad entonces evidentemente esto crea también la posibilidad de un accidente de vehículo entonces por favor vamos a tomar precaución vamos a tener a cuidar primero nuestra vida nuestra integridad y la integridad de los demás dominicanos y dominicanas que van a la calle si vas a conducir y ves que está lloviendo baja el nivel de velocidad vaya a una velocidad prudente y sobre todo para preservar este bien este vehículo que usted tiene evite los charcos si usted ve que eso por ahí aunque vaya a estar un chismas de gasolina dé la vuelta rodéelo aunque honestamente no se sabe por donde va a pasar la vida pues son viral en las redes sociales sabemos que hace algunos días estuvimos compartiendo lo del famoso artista que sea que por buscar view fue que grabó un video amenazando al presidente de la república el chistoso de que le iba a dar una golpiza y demás y lo invitó a bajar para los minas para recibir al presidente en los minas pero de que manera esta invitación y luego vimos un video muy viral más que el video inicial donde el tigre estaba pidiendo excusas que no que eso lo hace para buscar el view para comprar la leche del muchachito que tiene entonces frente a esto no bien termina este caso y luego de una gran viralización y vimos entonces un video de una doña con biblia en mano que no se meta con la biblia el presidente lanzando una serie de improperios en contra de de la figura del presidente y que decía que si tenía que vender la casa ahí estamos viendo mamá en pantalla entonces profesor el desenlace de la historia de mamá que la estamos viendo ahí que la señora que amenazó a Luis Abinader en video de tiktok profesor se le pegó se le pegaron 50 mil pesos de fianza a la doña anda carajo la oficina judicial de servicios de atención permanente impuso una fianza como medida de coerción a doña Irene Sosa Tavares una adulta mayor de 66 años me parece popularmente conocida como la más dura bueno pues milca esta mujer en la red social de tiktok donde grabó un video insultando y amenazando de muerta al presidente de la república el juez que conoció este caso juan carlos fernández dictó el pago de una garantía económica de 50 mil cañones a través de una compañía aseguradora contra la señora Irene Sosa la más dura en tiktok el ministerio público calificó jurídicamente el hecho cometido por la señora como violaciones a los artículos 86 del código penal dominicano así como los artículos 305 306 307 sobre amenaza agravada según algunas personas presentes en el juicio también uno que otro fiscal dijeron que la doña en el momento no presentó arrepentimiento alguno y por eso entonces le impusieron con esta medida la ayudan ahí con 50 mil pero me parece no sé si tenemos ahí luego vi esta mañana muy temprano un video de la doña pidiendo excusas reconociendo que se pasó de las rayas y para entonces ponerle el arornito al bizcocho para ponerle entonces el bomboncito arriba entonces finaliza diciendo cuatro años más para el presidente de la república creo que creo que la doña entendió el mensaje yo creo que sí mamá así no mamá hay que ser comedido creo que definitivamente se lo explicaron bien con los 50 la cotilla para que no aparezca ningún otro creativo con este tipo de mensajes se están jugando de manera jurídica recuerde que esto supone una violación al código penal dominicano muy específicamente el artículo 86 y que también lo compromete con violaciones a los artículos 305 306 307 que hablan sobre amenaza agravada eso se está amenazando de muerto a una gente usted está en una franca violación a la ley y ya podemos ver que hay consecuencias penales que hay que señalar que no solamente es al presidente no a cualquiera usted amenaza alguien de muerto y usted es pasivo evidentemente de ser sometido y el chistecito porque se han cogido en serio el chistecito de estar amenazando gente recuerdo que incluso bueno ustedes saben que en la pandemia ese era el chiste a la policía a la policía que bajen para acá que estamos listos que tenemos armas que tenemos tres horas más tarde tres horas más tarde pidiendo excusas en un detecamento entonces evítese tener que pedir excusas públicas claro dejen el chistecito de buscar los famosos views de buscar light bueno ya hablaba el super teacher de los viralómanos viralómanos y de los violómanos que son la gente que buscan es buscar views que son locos con su view profesor pero profesor eso es grave a causa de todo no profesor hay gente que realmente y él hablaba de la dopamina que ciertamente hay gente que esto le genera niveles de satisfacción una gente tiene un video que lanza en tiktok y el gustico de la gente el chistecito de enseñarse a los amigos mira tengo 50 mil views me ha visto tanta gente me ha seguido tanto y eso realmente le llena pero con eso no se come profesor o para muchos no saben hacer de esto comida no porque no tienen no hacen no lo monetizan hay gente que sí que vive de eso de monetizar sus comentarios y demás pero tienen que tener cuidado como quieren monetizar sus cuentas claro claro porque no puede ser en base a amenazar a personas y porque evidentemente esa persona puede tener familiares o personas que vayan en contra de usted y le ha de y se le adelanta a usted eso genera muchos problemas profesor genera muchas dificultades profesor salud pública persigue en justicia a cuatro doctores que ejercían medicina sin tener ese cuatro cuatro más pero todos conocemos que el más reciente fue el sometimiento de la señora Elizabeth Silverio ¿verdad? del centro de terapia en neurocognitivas pero para ponerlo en contexto profesor el congredo una cosa no tiene el S4 que puede estar pendiente otra cosa que no tenga la profesión profesor porque hay quienes hay quienes ejercen sin hacer la diligencia de su S4 que se lo entregue el mesito que no deberían hacerlo ¿verdad? que no deberían pero están en un paso de poder ejercer claro pero hay otros que ni siquiera pasaron por una universidad bueno al parecer estos cuatro que persigue en justicia el ministerio de salud pública ni siquiera pasaron por es muy posible que no sepan poner una inyección señores así vamos en este país esto está grave tenemos que tener cuenta evidentemente y a todas las personas que visitan un médico verificar que sea un centro reconocido que tenga que tenga las calidades evidentemente para poder atenderte porque si así es que andamos y que bueno la iniciativa del ministerio de salud pública que esa debe ser su misión perseguir en justicia a las personas que puedan ejercer medicina sin tener ese cuatum porque eso es lo que hace poner en riesgo la vida de las personas que allí lo visitan y hay gente arriesgada también profesor pero como se entiende los permisos entiende los conocimientos gente que a lo mejor eh ayudó en una clínica tres días se creen médicos profesor yo pienso profesor que estos casos como se han viralizado de una manera u otra para darle una óptica positiva al asunto y desde una óptica de la repercusión positiva que pueda tener es porque ahora esto invita a la sociedad te invita a la gente que cuando se vaya a chequear a atender cualquier síntoma que tenga cualquier enfermedad que quiera atrasarse darle seguimiento porque la gente ahora haga imponga la cultura de verificar a ese médico bueno aquí tengo el médico fulanito especialista en tal cosa déjame verificar si este médico ciertamente es lo que dice ser y ahí están las herramientas pídale su secuátum pídale su título su título verifique que ciertamente ese profesional que dice ser pues realmente sea como dice que es porque si no entonces seguiremos viendo casos como este de gente que anda usurpando practicando intrusismo sobre algunas profesiones tan delicadas como el área de la salud poniendo en riesgo entonces la salud de mucha gente que acude con toda la fe del mundo para tratarse cualquier aquejamiento que tenga en materia de salud sin embargo está frente a un charlatán o está frente a una charlatana que lo que está es jugando con la salud de la gente estafando a la gente y posiblemente dándole indicaciones que nada tienen que ver con la recuperación o con la superación de cualquier aquejamiento de salud que pueda tener cualquier persona que acuda a estos falsantes endemoniados hay muchos profesor en cantidad industrial para concluir profesor la junta central electoral rechazó el reconocimiento a 46 organizaciones políticas de la 104 que en este año le solicitaron su reconocimiento le dio un leñazo 46 profesor hay 46 que no van estamos hablando que hasta la fella profesor ellos había 104 solicitudes no quedan pendientes de respuesta pero contando las 46 que ya se rechazaron estamos hablando que había 150 solicitudes de reconocimiento de agrupaciones políticas ya hay 46 que le dijeron que no que no que no cumplen los requisitos pero quedan 104 organizaciones políticas agrupaciones de movimientos políticos esperando profesor que la junta dictamine si si o si no para mencionar algunas de las que fueron rechazadas tenemos el proyecto social del pueblo profesor y de quien es sabe Dios partido juventud cristiana oye ahora coalición internacional de movimientos de apoyo avanzada de bienestar dominicano ya avanzaron partidos dominicanos unidos ya se unieron profesor podemos ya podemos igual que el de España profesor hay que hablar con Pablo Iglesias hay que hablar con Pablo Iglesias partido de alianza nacional pan ya usted sabe pan de agua profesor movimiento solución municipal santo domingo oeste se lo solucionaron partido único libre y servicial únicamente ellos se quedan fuera alianza organización renovadora se renovaron movimiento compromiso nacional se comprometieron partido unión de oro pudo ese no pudo lamentablemente ese no pudo lamentablemente ese no pudo fuerza nacional del amor hoy hay profesores señores que hay un nombre bonito el 14 ¿verdad? movimiento laboralista nacional unidad para el desarrollo integral dominicano movimiento municipal socialista nueva democracia movimiento jóvenes de oro imagino que son dorados todos es el de bueno hay un jóvenes de oro si hay partido frente cívico social entre otros lo cierto es que a todos le di en guile se fueron bueno profesor van a tener que hacer su movimiento de apoyo ya que estaban en esa intención movimiento de apoyo por diferentes partidos van a tener que integrar a esos demás partidos se le ha cogido un gustico al tema del registro de organizaciones políticas es que hay un menudito que da la junta que se pone interesante todos los meses hay un menudito pero que ese menudito en función al sufragio que pueda conseguir ah ¿y qué te pensé que van a hacer ellos? más la capacidad de darse todo lo que puedan amarrar con las organizaciones políticas pero eso es grave profesor porque cuando uno ve democracia tan importante como Estados Unidos donde tiene dos partidos principales y uno que otro movimiento yo creo que no llegan a 10 a nivel nacional China un único partido profesor China es otra cosa profesor no me lo metas ahí en el grupo pero usted estaba comparando China y República Dominicana estos días permítamelo también el tema político no usted sabe que el Partido Comunista es el Partido Comunista y ya lo que quiero decir es que cuando uno compara el sistema político partidario de la República Dominicana frente a importantes democracias del mundo usted dice ¿qué es lo que estamos haciendo? porque cojamos de ejemplo pero cuando hay matices económicos detrás de un proyecto que pretende el reconocimiento de un partido un movimiento frente a la junta entonces esto se embromó porque no hay vocación usted le pregunta por esos partidos y a los ciento y tanto que están pendientes usted le pide ponme ahí en la mesa tu programa de gobierno por eso le dicen espérate ahora y así como está esperando Nuria que la doctora le envíe las certificaciones y los títulos avalados así mismo se va a quedar usted esperando el programa de gobierno de estas organizaciones que hoy la junta central electoral le pasa a Gile y le dice que no van bueno señores ha sido todo por hoy en este espacio controlando la mañana la invitación es que ustedes mañana estén con nosotros de 10 a 12 del mediodía en este su espacio controlando la mañana de mañana se va a estar vamos un partido los dos venga vamos al más uno te y yo un poco su mundo su mundo tv